Me encanta la fantasía, entre nubes navegué Me encanta la fantasía, entre nubes navegué Cuando su labio pesé, hermoso Rosa María Cuando su labio pesé, hermoso Rosa María Manita de Rosalía, regálame una flor Manita de Rosalía, regálame una flor Recélvame la mejor, que es para la vida mía Recélvame la mejor, que es para la vida mía Manita, ya nací en día, que ayer pasó Manita, sin mi agonía, sin tomacón Manita, con el color de tu alegría Manita, nace la flor, nace la vida Manita, nace la vida Manita, es la verte Manita, ya nací en día, que ayer la vida mía Manita, no35, que es para la vida mía Manita, ya nací en día, que es para la vida mía Manita, no30, que es para la vida mía Manita, ya nací en día, que at Iván El amor es una mata con flores, colores, el amor es una mata con flores, color y luz. Cuando baila Rosaluz mi mata se desparanda, cuando baila Rosaluz mi mata se desparanda, machista, después la mata, palo de luz, machista, en mi garganta, un piaca blu, machista, se levanta, machista, hacia la luz, machista, como una planta, machista, hacia el azul, machista, hacia el azul, machista, hacia el azul, machista, El amor es una mata con luz, no se levanta, cuando baila Rosaluz mi mata se desparanda, nadando Boluana es igual que una joa, no se levanta, nunca coge estas300, tamb bosite la mata con flores, movLa, pequeñas, bunch chop socialist, hacia el mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.